Un saludo a Marcelo Fernández, colega del carnaval y también de la comunicación, pero tenemos un batimóvil en las calles de Montevideo, vamos ya con él. Batimóvil. Bueno, y en el batimóvil está nada menos que Gaspar Valverde, le damos las muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Gaspar? Todo bien, por suerte, acá me agarrás con la familia haciendo de compras. Ah, mirá, mirá que bien, te agarran siempre a vos, a vos te debe encantar, ¿no? Que Carina esté dando vueltas, mirando vidrieras. Uy, imagínate. Bueno, Gaspar, vamos a hacer un repaso así en breve de lo que ha sido tu trayectoria, bueno, ya que estás hablando de tu familia, estás casado con Carina Viñola, tenés dos hijas, ¿estás con las dos ahora también? Ahora estoy con una porque la otra, la pequeña, está en un cumpleaños. Bueno, una sola entonces que te dice, papá, cómprame esto, papá, cómprame aquello, ¿no? Sí, viste cómo son, ¿no? Sí. Viste cómo son, todos quieren. Sos de este mes, ¿no? Cumplís el 22. Cumplo el 22 de junio, cumplo 25 años. Bah, bah, le falta el IRPF. Me contaron que de niño, por juguetes no tuviste problema, porque tu viejo tenía una juguetería. Es verdad. Debe ser el sueño de todo niño eso, ¿no? Totalmente. Mi viejo tuvo, bueno, teníamos todavía el kiosco ahí en la Plaza Libertad. Sí, yo pues siempre. Pero también en esa época yo era muy chico y él puso una juguetería que al principio le fue muy bien. Y bueno, después en la época de la tablita y cuando... Y sí, cómo le pasó a tantos jugueteros en Uruguay. Marchamos a la B y bueno, tuvo que vender y cerrar todo. Pero bueno, sí, estuve en una juguetería, o mi papá, y recibí algún que otro lindo juguete. Y vos, tu viejo temblaba cuando entrabas a la juguetería, porque imagínate, me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. Sí, obviamente. Para vos era todo de ustedes. Me llevaba todo. Claro. También viviste en Brasil un tiempo. Bueno, sí, eso viene concatenado. O sea, yo tenía, teníamos la juguetería, todo se vino a pique y tuvimos que ir a vivir a Brasil un tiempo. Y justamente ahí tenía mi familia, por parte de mi mamá, vivía toda la familia. Y nos fuimos para allá y tuvimos que ir a la escuela allá en Brasil y estuvimos viviendo un tiempo. ¿Dominás bien el portugués? ¿Lo dominás bien? ¿Lo qué? ¿El portugués lo dominás bien? Bueno, sigo teniendo familia allá, no voy tan seguido, pero bueno, alguna cosa fue uno. Cuando era más chico que iba a la escuela y todo eso, hablaba muy fluido. Hoy en día me costó un poco más, pero la llevo, la piloteo bien. ¿Y cómo nació la faceta de artista de Gaspar? Bueno, fue en la época de mi vida que también estaba un poco, yo era gurí, un poco adolescente. Y también estudiaba, iba al liceo, pero tampoco sentía mucha atracción por las diferentes carreras que se me proponía. Entonces como que una persona me dice, mirá, podés hacer un test vocacional, ir a un psicólogo, tener una charla. Ah, que empiezas a estudiar un poco esa mente podrida que tenés. Sí, el psicólogo hoy se está analizando él, ¿no? Todavía. Sí, el psicólogo está muerto, pobrecito. Quedó loco. Entonces, bueno, lo que dio que era que ella me veía como para la rama del arte, para la rama de la actuación, de la música. A mí me gustaba mucho también la música. Y bueno, en un momento, a mí estaba dando clases de teatro, no hubo el spin y chate peleas, hasta por el 95, en el centro del círculo. Pero estaba Cacho también, que tenía la concesión del teatro. Y fui, estudié un tiempo teatro, y justo se dio que había una obra de teatro para niños que le faltaba una persona. Y Cacho habló con mis profesores, me contrató Cacho, y ahí empecé como a trabajar con él en diferentes obras de niños. Y bueno, y ahí empecé, ya ahí se pudo irme a la televisión y más horas de trabajo. Así que trabajaste con los dos de la cruz, porque trabajaste con Cacho y después trabajaste con Maxi. Exactamente. Primero con Cacho y después pegamos tremenda onda, empezamos a tocar juntos en una banda con Maxi, que él toca la guitarra. Y a partir de ahí empecé a trabajar en la tele también. Y bueno, de ahí se empezó a generar una bola que, bueno, hasta el día de hoy, la Virgen lo vivo de esto. Nombraste dos veces la parte musical. ¿Bandas? Integraste varias, entre líneas, Paralelo 38, Planeta Urbano. Quizás esta última es la que sonó un poco más, ¿no? Sí, sí, sí. Si bien siempre fui un remador de la música y lo hice siempre como por algo de hobby, porque me gustó y algo que me encanta, por Amor al Arte, porque mucho se hace acá en Uruguay así. Planeta Urbano fue la banda que más sonó, que estuvo en las radios, que se fue a grabar algún disco, que pudimos tener algunas presentaciones importantes. Esa fue creo que el pico más alto en mi vida musical fue esa. Y vos cada tanto haces algo musical, te haces algún toque por ahí, como bien dijiste por hobby, pero porque te gusta, porque te gusta la música. Sin duda. Es una forma de apuntar el vicio con la música. Si bien mis menesteres y lo que nos va para vivir es otra cosa, la música también me descomprime un montón de cosas y tengo amigos también que se dedican a la música. Y bueno, de hecho hice muchas amistades en la música, entonces formamos una banda donde nos juntamos, hacemos presentaciones e invitamos a mucha gente del rock, de Uruguay, de la música tropical. O sea, unimos todos los géneros en el estilo nuestro, que es un estilo más tirando al rock. Pero bueno, tratamos de tocar con todos. Y nada, hacemos como peñas entre amigos y hacemos toques y la gente nos va a ver. Está buenísimo, la verdad. Descunto el vicio con la música por ahí. Y sí, te falta salir en carnaval nomás, capaz que después tenemos que hablar. Bueno, sí, sí. Algún día, te juro que es una asignatura pendiente que la voy a tener que cumplir en algún momento, porque a mí, a mi mujer, a mis hijas nos encanta, vamos a hacer Malvinas a ver carnaval. Son carnavaleros y futboleros en tu familia. Igual. Bueno, ahora sí, entrando en lo netamente artístico que tiene que ver con la actuación, ya hablamos, bueno, de Cacho de la Cruz, y de ahí empezaste a remar y trabajaste en mil programas de televisión. Me acuerdo que él, terapia de pareja, escribía Fernando Smith, puede ser. Sí, sí, sí. Bienes gananciales, me acuerdo también de ese. Hicimos ojo al piojo, bienes gananciales, con Karina hicimos, estato con Karina, después algunos solos, como Playa Bar, como el programa de verano de Canal 4. Bueno, uno en que supe estar ahí con usted, haciendo alguna pequeña colaboración, en Púmbate, en Canal 10. Púmbate también, tus comentarios eran muy divertidos, muy rápido. Yo y Tres Más, me acuerdo también, que también fui como invitado para cumplirle un deseo ahí a Diego González, que era fanático de Gracias y Gabriela. Es verdad. Pero Yo y Tres Más también marcó una época, un programa muy bien producido por Canal 10. Sí, sí, sí. Y tenemos programas que Microsoft. A esta altura. Gracias a Dios, la gente no está aburrido. Está bien. Y algo que destacó mucho también, realizado por vos en más de un programa, fue la representación de ese político Roque Tarasca. Bueno, sí, ese fue un personaje que nos ocurrió en un momento de elecciones, allá por el 2009, por ahí, 2009 me acuerdo bien. Y bueno, nada, tratábamos de buscar a un tipo bien de prolijo, bien garca, pero bueno, que le decía la verdad a la gente, o sea, le decía a la gente que los iba a agarcar. Y creo que la gente se divertía, de hecho estuve... Claro, que es lo que la gente esperaba de lo demás, pero lo decía Roque. Sí, claro, claro. Y tuve enfrentamientos bien, ¿no? En el buen sentido, con políticos como Tabaré Vázquez. Sí, sí, sí. Bueno, con todos los encumbrados que estaban, Tarasca... Con el único que no hubo feeling ahí en la nota, creo que fue con Pedro Bordaberri, que ese no... Sí, sí, después tuve una charla con él, Monomar, y aclarámoslo tanto, él estaba en un momento de un acto, no entendía mucho el personaje, estaba como medio pronto para salir a hablarle a la gente, y bueno, medio que no... Sí, lo agarrás en Offside. Claro, y después, bueno, después lo comentamos en el programa, y él... Y me lo encontré y me dijo, me viste padre, le digo, no, bueno, también tenés que entender que estábamos trabajando, y la nota quedó media trunca, porque no hablábamos... Bueno, pero quedó todo bien, después lo charlamos y quedó todo más que bien, porque en realidad, básicamente, él estaba haciendo todo el trabajo, yo el mío, entonces no pudimos nada, hacerlo, pero bueno, todo se arregló y está todo bien. Y ahora, bueno, entre las mil cosas que hacés, también te vi en Cámara Celeste, haciendo notas ahí en los partidos de fútbol, ¿te vas a ir al Mundial? Sí, sí, me voy al Mundial, pero con un programa para Canal 10, con la productora La Plaza, que se llama Sobre Ruedas, la ruta de los campeones, el programa lo que trata es de, obviamente, de seguir a Uruguay en Rusia, pero también mostrar todas las gestas futbolísticas que hizo Uruguay durante toda su historia, por eso estuvimos de viaje ya previamente, fuimos a Colombia, a Amsterdam, estuvimos en Barcelona, estuvimos en Madrid, estuvimos en Maracaná, hicimos un viaje re lindo, conociendo todo lo que vivió Uruguay, el lugar donde la Celeste hizo historia, eso sale el jueves, pegadito ahora caigo en el 10, el primer programa, el segundo habla también de Maracaná, y habla de Colombia, de Amsterdam, y bueno, ya después, estamos en Rusia con el tercer programa, ya desde allá, desde Rusia. Buenísimo. ¿Te vas solo o te vas con Karina? ¿Te vas solo o con Karina? Solo, 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 solo. Este es un programa que es bien futbolero para hombres. Karina, Karina, que le encanta el fútbol. Con esto que acabas de decir, me parece que hoy... En este caso tiene que caer con la niña. Me parece que tenés lío esta noche con lo que acabas de decir, que es para hombres porque saben de fútbol y todo eso. No, a ver, si me pongo a hablar con Karina, sabe más de fútbol que yo. Por eso, por eso te digo. Si la tendrás clara, hizo 4 o 5 años al mayor nivel en el fútbol, así que olvídate, no, no, me deja chiquito. Pero bueno... ¿Estás aprendiendo ruso? ¿Eh? ¿Estás aprendiendo ruso? ¿O vas a ir con el traductor de Google? No sé nada todavía, tengo una guía ahí de que me mandaron. Llévate el traductor de Google en el celular. Seguro, si el traductor lo tengo. Y bueno, nada, contento porque vamos a ir a ver en la celeste, tenemos una buena celestia. Sin duda. Tenemos posibilidad de pasar la fase y bueno, después es mata-mata. Veremos qué pasa. Ojalá que salga un mundial como el del 2010, viste, que fue de infarto. Eso fue de infarto, pero cómo se vivió. Qué lindo se pasó, la verdad. Haber estado ahí debe haber sido para los que pudieron ir. Así que bueno, Gaspar, yo te agradezco estos minutos. Sé que andás a mil y ahora te agarré ahí con la familia. Mandale un beso grande a Karina. Le mando un beso, Horacio. Un beso, Karina. Que te vaya de la mejor manera como te lo mereces. Y bueno, después capaz que cuando vuelvas del mundial, te agarramos para alguna entrevista para esta radio o para la otra. Y que nos cuentes un poquito las vicisitudes del viaje. Y dale, amigo. Gracias por llamar. Te mando un beso enorme. Un beso para toda la audiencia. Y bueno, ni bien vuelva, arreglamos para juntarnos. Dale. Arreglamos para juntarnos. Un beso para los dos, para toda la familia, eh. Vamos arriba. Besos para todos. Que pasen bien, Gaspar. Bueno, Gaspar Valverde, comunicador, músico, de todo un poco. Charnando un poco de su vida. Y bueno, con esta primicia de que va a estar en el mundial de Rusia. Y comprometido a venir a contar después del mismo las vivencias. Allá en una tierra tan lejana y diferente a la nuestra. Nos tenemos que ir a la pausa. Lo vamos a hacer con una canción que tiene que ver también con otra noticia. Parten tres astronautas más a la Estación Espacial Internacional. Una astronauta americana, un ruso y un alemán. Esto no es un chiste, viste. Hay una americana, un ruso y un alemán. No, esto es de verdad. Van a partir de la base de Kazajistán. Y van a ir a la Estación Espacial Internacional. Lo que van a estar cantando ahí en la base de Kazajistán. Es lo que dice la canción con la que nos vamos a la pausa. Y enseguida volvemos con Rubino y diez más.